En el día de ayer se ha empregado el ciudadano Mercado, el ciudadano que estaba vinculado en la causa de Sedina Güero. Él mismo se hizo presente en la central de policía. Sobre él empezaba un pedido de captura debido a unos allanamientos que habíamos realizado en los domicilios que esta persona frecuentaba. Y bueno, los mismos habían dado negativo y por tal motivo empezaba un pedido de captura sobre esta persona. ¿Ha dicho algo el abogado, este joven, cuando se ha entregado? No, no, no ha dicho nada. O sea, tampoco puede declarar lo que estamos estudiando en este momento. Ver si los pasó a seguir depende de la prueba que tenemos recolectada en el EAS. Lo que sí, no ha hecho entrega de ningún objeto. O sea que seguimos en búsqueda del arma de fuego. Este hombre sería, según su investigación, el propietario del arma con la que este chico se termina disparando, ¿no? Es una de las suposiciones. Tenemos, hay declaración de testigos de que involucrarían a esta persona respecto a un arma de fuego. Bien. Ahora, ¿cómo continúa la investigación, doctor? Sí, se continúa buscando el arma de fuego y, bueno, determinará si se formalizará la investigación contra esta persona. ¿Y cuando este joven se entregó, doctor, iba solo o con un abogado? Con su abogado, el doctor Gonzalo Palacios. Han pasado 26 minutos de la hora 3 en todo el país. Hay más...